Música ¿Puedo ir a la izquierda a todos? Sí ¿Preparamos aquí a la izquierda? Bueno, y luego este punto lo filmamos Hemos firmado esta tarde la adhesión de la Junta de Castilla y León a la mesa por el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León que está promovida por los sindicatos comisiones obreras UGT y la patronal CECALE y esto lo hemos hecho por la grave crisis que atraviesa ahora mismo las familias mineras los mineros, los trabajadores y las empresas también de esas comarcas mineras que tenemos en las provincias de León y de Palencia Este es un compromiso del presidente Juan Vicente Herrera en el discurso de investidura en el que anunció la decisión de apoyar esta iniciativa en defensa del carbón y para garantizar la supervivencia del carbón en unos momentos en que la verdad existen muchas dificultades Con este protocolo, por lo tanto la Junta apoya expresamente esta iniciativa y como ven bueno, si no sé si les vamos a dar una nota de prensa en este protocolo hay una serie de cuestiones que se ha firmado en el día de hoy que me gustaría destacar En primer lugar queremos que se cumpla con el marco de actuación que se estableció en el acuerdo de octubre del año 2013 era un marco de actuación para las comarcas mineras y queremos que se cumpla en todos sus términos En este marco se contemplaban una serie de medidas algunas están en casi todas están contempladas en este acuerdo pero lo que queremos también es que se continúe se compre de inmediato carbón por parte de las centrales térmicas que están en León y Palencia que además estas centrales térmicas se tienen que adaptar a la directiva de emisiones industriales para ellos está establecido un plazo y se aprueba o firmamos que si es necesario se puede ampliar ese plazo es muy importante que el carbón se produzca con las menores la energía eléctrica derivada del carbón se produzca con las menores emisiones a la atmósfera y por eso es muy importante la adaptación de las centrales térmicas quiero destacar que las centrales térmicas están en las comarcas mineras y son muy importantes también para la Junta de Castilla y León porque dan trabajo más o menos a unas 600 personas de manera directa por lo tanto la pervivencia de las centrales térmicas su competitividad es fundamental para que puedan comprar carbón autóctono otro de los puntos que se han firmado es impulsar la investigación de nuevas de las nuevas tecnologías de captura de CO2 y elaborar un plan de impulso económico y social para las cuencas mineras en ese sentido también les diré que desde la Junta de Castilla y León se está trabajando ahora mismo con el con el ministerio para poder para poder hacer un plan con fondos del ministerio evidentemente derivados del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón para hacer un plan de desarrollo de reactivación de estas cuencas mineras y otro de los puntos es que se haga un sello de calidad que la Unión es incentivar a la Unión Europea a que establezca un sello de calidad del carbón europeo del carbón autóctono de toda Europa con la finalidad de que se diferencie este carbón que es de calidad como digo porque nuestras empresas mineras tienen que cumplir una serie de obligaciones en materia medioambiental en materia laboral que no cumplen muchas empresas de otros países donde no existe esa normativa y que a veces explotan a niños o en definitiva las condiciones laborales de esas empresas mineras fuera de Europa es distinta entonces es verdad que nuestro nuestro carbón además de ser de calidad que lo es por las términas que produce es un carbón producido con muchos requisitos medioambientales y con muchos requisitos laborales y con unas condiciones de trabajo mucho mejores que las que se producen en otros países que no son de la Unión Europea por eso que se quiere incentivar un sello de calidad y luego lo completarán por supuesto las personas que me acompañan en esta rueda de prensa los representantes sindicales y de la patronal que son los que han promovido esta iniciativa y solamente decirles que además de los que estamos aquí presentes formará parte el gobierno de España se va a invitar por supuesto al gobierno de España que forme parte de esta mesa del carbón pero como son unos momentos complicados porque hay elecciones dentro de cuatro días pues lo que hemos lo que se ha propuesto es que se le invite a formar parte de esta mesa al gobierno que salga elegido de las elecciones del próximo 20 de diciembre y esto es fundamentalmente lo que yo quería decir agradecer a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT a la FECALE esta iniciativa creemos que en estos momentos la implicación de estos agentes económicos y sociales es fundamental que el gobierno estamos por supuesto empeñados en la defensa del carbón y que también las personas que me acompañan a quienes representan estén empeñados en defender el carbón pues para desde la Junta de Castellano lo tengo que agradecer darles las gracias por hacer este esfuerzo y por el esfuerzo que nos va a requerir a partir de ahora porque esto supone al final mucho trabajo para los que estamos aquí en esta mesa mucho trabajo mucho movimiento muchas negociaciones pero bueno esperemos que esta iniciativa pues sea sea exitosa porque ese será el éxito de muchas familias que dependen ahora mismo del carbón que nos va a